Teror, Valle Seco, Arucas, Moya, Firga, Sartenara, Santa María de Guía, Galdar, Agaete, La Aldea de San Nicolás. Sabemos lo que acontece en todos los municipios de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria con información veraz y contrastada de primera mano. Aquí comienza Redacción Noroeste. Hola, saludos. Abrimos la edición de hoy jueves 21 de febrero. Saludos. Hoy en la información relacionada al municipio de Agaete comentaremos que la Comisión Europea va a revisar el proyecto de ampliación del puerto de las Nieves en nuestro municipio y de que nuestro municipio celebra el segundo clasificatorio de los Juegos de Gran Canaria de ajedrez. Toda esta información en unos minutos aquí en Redacción Noroeste. La Feria Europea del Queso citará en Artenara a una treintena de queserías, un evento organizado por la Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de Artenara en el marco de la Ruta Europea del Queso y que reunirá los días 16 y 17 de marzo a productores queseros procedentes de toda la geografía insular y otras islas como Fuerteventura, El Hierro o La Palma, además de propuestas venidas desde Asturias, Extremadura, País Vasco, Cataluña, Portugal e Italia. Sendas jornadas estarán amenizadas también con actuaciones musicales, exposiciones y talleres relacionados con el sector ganadero y la elaboración artesanal de quesos. Saludos. Han dado comienzo en Galdar los estudios de pericia y doctrina. Por otro lado, el programa de menores de la UAD pone en marcha talleres para crecer en familia. Mañana viernes a las siete y media de la tarde en el Casino de Galdar se ofrecerá el taller de genealogía Conclusiones sobre el apellido Mauricio. Por otra parte, un mural de grandes dimensiones donde se puede observar la imagen de Nuestra Señora de Fátima embellece el barrio de la Montaña de Galdar. Y para cerrar lo haremos con la gala Drag del Carnaval. Se podrá ver en el Centro Cultural Guaires este sábado a través de la pantalla de cine que alberga este espacio y también se colocará una pantalla en el exterior del pabellón polideportivo ante el interés del público que no quiere perderse este espectáculo. El caballo que ayer apareció en la playa de las canteras llegó cabalgando desde Arucas. El propietario del animal tendrá que pagar ahora una multa que puede llegar hasta los 750 euros por una infracción leve del artículo 28.5 del Reglamento Municipal de Costas y Playas. Desde Valleseco podemos destacar que este consistorio habilita una oficina para tramitar las incidencias de telefonía. El ayuntamiento ante las quejas de los vecinos y vecinas debido a los problemas ocasionados por el corte telefónico habilita una oficina de reclamaciones sobre las incidencias en la planta baja del propio consistorio de cara a tramitar las quejas de las personas afectadas. Por otro lado comentamos que el área de parques y jardines que dirige el edil Pacoco Rodríguez ha invertido unos 3.300 euros para la renovación tanto de los canalones y los bajantes de la plaza del barrio de Lanzarote. Y en este jueves día 21 de marzo hablaremos del día de las letras. Diferentes acciones llevadas a cabo desde el área de cultura del ayuntamiento de Valleseco. Información que en los próximos instantes vamos a ampliar a todos ustedes. Ya se ha borrado el inverosímil stop de Firgas. La marca Vial estaba colocada delante de una palmera que impedía el paso de cualquier vehículo y la foto se convirtió en viral en las redes sociales y las distintas aplicaciones de mensajería instantánea. También destacar hoy en la cabecera que la web infonortedigital.com está hoy de celebración de cumpleaños. 16 años han transcurrido ya desde que este medio digital se presentó en sociedad. Con sus días, semanas y meses estos años han sido de compromiso con la labor informativa y con los lectores de la comarca norte de Gran Canaria. Y Teror perdió ayer a una de sus vecinas más longevas, María del Pino Herrera Moreno, que el pasado 13 de diciembre había cumplido los 103 años de edad. Hasta el final de su día, Doña Pino conservó una salud de hierro, una memoria prodigiosa y sobre todo una asertividad y convicción que sorprendían a cualquiera. El Ayuntamiento de Teror transmite a la familia de Pino sus condolencias y comunica que el entierro tendrá lugar hoy jueves 21 de febrero en la Villa Mariana. Estos y más temas hoy en Redacción Noroeste. Comenzamos. Primera conexión con Radio Agaete. La Comisión Europea revisará el proyecto de ampliación del puerto de las Nieves. Informa desde allí Geray Nuez. Hola compañero, saludos. Saludos Epi, saludos como no a la amplia audiencia de Redacción Noroeste y a todos los compañeros y compañeras que conformamos y hacemos posible este informativo mancomunado. Hoy el titular es sin duda y lo avanzábamos es que los miembros de la plataforma Salvar Agaete han mostrado su satisfacción por las reuniones mantenidas ayer en el Parlamento Europeo. Según se informa desde la plataforma, la Comisión Europea ha adquirido el compromiso de revisar el proceso del proyecto de ampliación del puerto de las Nieves en caso de que el mismo se eleve para lograr los fondos económicos europeos. Desde la plataforma se señala que han descubierto que el gobierno de Canarias engaña ya que no han recibido aún los fondos europeos. Salvar Agaete muestra su disposición a seguir luchando para evitar el destrozo de la costa de Agaete. Si les parece nos vamos a quedar con palabras de los miembros de Salvar Agaete que nos han enviado a través de un vídeo. Estamos muy contentas y contentos con la jornada de hoy. Hemos descubierto que el gobierno de Canarias nos engaña. Pretenden llevar a cabo una obra que no ha recibido aún los fondos europeos y por lo tanto nos siguen mintiendo. Y además hemos adquirido el compromiso por parte de la Comisión Europea de revisar todo el proceso en el caso de que decidan elevarlo para fondos públicos y les hemos comentado las irregularidades que el gobierno de Canarias ha tenido y nos han asegurado que en esa perspectiva nunca sería aprobado el proyecto. Esto es un motivo más para seguir luchando, para seguir transformando y para seguir al frente en esta causa y nos vamos a permitir que el gobierno de Canarias destroce nuestra costa. En otro orden de cosas vamos a destacar que Agaete va a celebrar el segundo clasificatorio de los Juegos de Gran Canaria de ajedrez. Más de 200 jóvenes en edad escolar procedentes de toda la isla van a participar este fin de semana. Va a tener lugar en el pabellón municipal de Agaete. Es la primera ocasión en la que un evento de estas características tiene lugar en nuestro municipio. La entrada es gratuita y el municipio aporta una veintena de participantes en esta cita deportiva. El clasificatorio va a comenzar el sábado a las 4 y media de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Tendrá cabida torneos mixtos de las categorías sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8. Los torneos van a consistir en suizos a 6 rondas con ritmo de juego de 15 minutos más 5 segundos por movimiento para las categorías sub-8 y sub-10 quienes solo tendrán sesión de juego el sábado. En las categorías sub-12, sub-14 y sub-16 el ritmo de juego será de 40 minutos más 5 segundos por movimiento con previsión de rondas de 3 más 3. Habrá trofeos para los tres primeros puestos de las categorías, tanto sub-18, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. El segundo clasificatorio de los Juegos de Gran Canaria de Ajedrez 2019 está patrocinado por el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y lo organiza la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Agaete a través de las Consejalías de Educación y Deportes que dirigen José Juan Molina y Candelaria Mendoza respectivamente y la Sociedad Municipal ACUDE. Además, cuenta con la colaboración del Club de Ajedrez, Fundación La Caja, el SEIP, José Sánchez y Sánchez, Club de Ajedrez Guía, los árbitros internacionales Pablo Arranz y Alexis Alonso, el maestro internacional Alfredo Brito, JSP y Asprocan. Pues con esta información nos despedimos en el día de hoy deseándoles que sigan disfrutando del día. A todos y a todas, un saludo. Hablamos ahora de la segunda edición de la Feria Europea del Queso que ha cerrado ya el cupo de inscripciones con un total de 35 queserías regionales, nacionales e internacionales y que se van a dar cita en el municipio de Artenara los días 16 y 17 de marzo. El evento está organizado por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Artenara en el marco de la Ruta Europea del Queso y va a reunir a productores queseros procedentes de toda Gran Canaria y también de otras islas como Fuerteventura, El Hierro o La Palma. Además de propuestas de Cabrales, de Asturias, Cazar de Cáceres, de Extremadura y de Azábal, del País Vasco, Ripollés, de Cataluña, Fundao, de Portugal o Mozzarella Italiana. Asimismo habrá sendas jornadas en las que se espera una afluencia masiva de público como sucediera en la pasada edición celebrada en la Villa de Moya que estarán amenizadas con actuaciones musicales, exposiciones y talleres. Relacionados con el sector ganadero y la elaboración artesanal de quesos. El evento tiene ámbito internacional y se afianza en la isla cuyo cabildo insular renovó el acuerdo de patrocinio de la Feria Europea del Queso con la Mancomunidad del Norte en una reunión mantenida entre el consejero de sector primario y soberanía alimentaria, Miguel Hidalgo y el presidente de la Mancomunidad y también alcalde de la Villa de Moya, Poli Suárez. Quien, este último, por cierto, reiteró el agradecimiento de la institución supramunicipal a la Corporación Insular por el apoyo decidido que vuelve a mostrar el cabildo a esta feria en particular y en general al sector primario de nuestra isla tan necesitada de este tipo de iniciativas para dar a conocer sus productos y llegar de manera directa a los consumidores, tal y como destacó Poli Suárez. En la misma línea se pronunció el consejero de sector primario y soberanía alimentaria del cabildo de Gran Canaria, quien destacó como positivas las sinergias entre el gobierno de la isla y la Mancomunidad del Norte y que son acciones importantes para seguir en la línea de la promoción y la puesta en valor de los quesos de nuestra isla. Para Miguel Hidalgo, la presencia en este evento de producto de otros lugares de la península y también de diferentes países europeos no solo nos permitirá estar en diálogo y conocer las realidades de esos otros territorios, sino que dignifica y valoriza mucho el sector del queso en Gran Canaria. En declaraciones a Radio Arucas, el gerente de la Mancomunidad del Norte, Alejandro Peña Fiel, ha valorado muy positivamente la cifra de inscripciones. La verdad que es muy positivo porque en pocos días nada más ha colgado la inscripción en la página web, pues ya teníamos más de 25 quesedías y bueno, ha sido también una decisión de la organización parar las inscripciones puesto que la que es la ubicación y todo lo que responde al espacio que tenemos disponible en Artenara, a pesar del esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento por ubicar el mayor número de puestos allí, pues teníamos que parar en algún momento y hemos decidido parar en los 35 quesedos. Recordamos los días 16 y 17 de marzo, Feria Europea del Queso en Artenara. Por otro lado, comienzan los estudios de Peritia et Doctrina en Galdar. Hasta allí nos vamos ahora, conexión con su radio pública. La crónica la ofrece Eulalia Marina. Hola compañera, saludos. Hola Epi, ¿qué tal? Saludos a la audiencia y al equipo que hace posible Redacción Noroeste. Así es, han arrancado en Galdar los estudios de Peritia et Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Canaria de Universidades Populares. El pasado martes tuvo lugar la presentación de los cursos en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal con la presencia de los profesores de la Universidad, el galdense Antonio Ramos Gordillo, Oscar Medina en representación de la CUP y María Rosa Quintana, concejala de Educación de este ayuntamiento. Con cerca de una treintena de participantes comienzan a impartirse estas enseñanzas que se van a desarrollar hasta el día 5 de diciembre, cada martes y jueves de 4 y media a 8. Con esta experiencia, lo que busca la universidad es extender la cultura, democratizar el conocimiento, poner la ciencia al alcance de todas y todos y, en suma, colaborar en la formación de la ciudadanía que a través de la educación participa y se compromete con su comunidad. Por otro lado, a partir del próximo miércoles 27 de febrero, el Programa de Menores de la Unidad de Atención a las Personas con Drogodependencias pone en marcha varios talleres psicoeducativos denominados Crecer en Familia. Se destinan a padres y madres de adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 20 años, encaminados a proporcionar herramientas adecuadas para la educación de sus hijos e hijas. Este programa se llevará a cabo cada 10 días, todos los miércoles, en horario de 4 y media a 6 de la tarde. Las fechas son 27 de febrero, 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril. Las personas interesadas podrán inscribirse gratuitamente en el número de teléfono 928-55-3053 y a través del correo electrónico psicologamenores.uad.gmail.com En el ámbito cultural, mañana viernes a las 7 y media de la tarde en el Casino de Galdar se ofrece un nuevo taller de genealogía con el título Conclusiones sobre el apellido Mauricio. Una propuesta de Antonio Bolaños García, profesor y arquitecto, actual presidente de la Sociedad de Fomento, Instrucción y Recreo, Casino de Galdar, a quien escuchamos. La entrada es libre. Este viernes, a partir de las 19 y 30 en el Casino, continuaremos con el taller de genealogía, con las conclusiones de las investigaciones realizadas, con el apellido que nace en nuestra zona, el apellido Mauricio. También vemos como esta rama entronca con nuestras princesas aborígenes y además empezaremos a elaborar un ensayo, un estudio para realizar un censo de la población del primer siglo después de la conquista de Gran Canaria. Les esperamos. La entrada, pues, es gratuita, aunque hay que inscribirse para saber con quiénes contamos. Gracias. Dentro del marco del plan de embellecimiento de la ciudad de Galdar, el ayuntamiento ha iniciado en el popular barrio de la Montaña la realización de un mural de grandes dimensiones donde se puede observar la imagen de Nuestra Señora de Fátima, patrona del barrio, poniendo en valor uno de los elementos etnográficos significativos para las vecinas y vecinos de esta zona del municipio. La realización del mural ha generado gran curiosidad y está siendo comentada en las redes sociales. Escuchamos a Julio Mateo Castillo, concejal de Cultura y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Galdar. Desde el Ayuntamiento de Galdar hemos comenzado con el plan de embellecimiento de nuestra ciudad en el que hemos, además, preparado diferentes murales para cada uno de los barrios de nuestro municipio. Si en septiembre comenzábamos en Sardina con la construcción del mural de los sucesos de Sardina del Norte, del 50 aniversario de los sucesos de Sardina del Norte, ahora hemos comenzado en la montaña con la construcción de un mural de la Virgen de Fátima, patrona de este barrio, aprovechando también la rehabilitación de las viviendas sociales de este barrio y poniendo en valor uno de los elementos etnográficos más importantes identificativos del barrio de la montaña. Vamos a proseguir a continuación con Cañada Onda y con todos los barrios de Galdar en los que tenemos previsto hacer diferentes murales que identifiquen a cada uno de los barrios y que Galdar se convierta de esa manera en una ruta de murales urbanos en las que, de alguna manera, pongamos de relieve el patrimonio cultural que tiene nuestro municipio en cada uno de ellos y en cada uno de sus barrios. Por eso queremos también invitar a la ciudadanía a colaborar en esta tarea participando activamente del proceso que estamos realizando. Además, se está haciendo ya a través de la difusión en las redes sociales de todo lo que supone la construcción de estos murales y además con gran aceptación por parte del público, con lo cual estamos muy contentos con el resultado y esperamos que la gente también pueda seguir adelante y pueda verse reflejada en esa idea de diferenciar a cada uno de los barrios con los elementos etnográficos más destacados de cada uno de ellos. El interés para asistir a la gala drag queen del Carnaval de Galdar ha superado las 6.000 solicitudes, un acto que se celebrará este sábado a las 9 de la noche en el pabellón polideportivo Juan Vega Mateos. Dada la demanda y la capacidad limitada del aforo del recinto deportivo, el Ayuntamiento de Galdar facilitará la retransmisión en directo de la gala desde el Centro Cultural Guaires y colocará también en el exterior del pabellón polideportivo una pantalla para que nadie se quede sin disfrutar del espectáculo. Escuchamos a Julio Mateo, concejal de Cultura y Fiestas. Ante la demanda de entradas para la gala drag queen del Carnaval de Galdar 2019, tanto en online, donde se ha recibido más de 6.800 solicitudes de entrada para 814 butacas, como físicamente en la tarde de este miércoles, en las que se han repartido en la taquilla del Centro Cultural Guaires, desde el Ayuntamiento de Galdar hemos decidido que la gala que se celebra este sábado 23 de febrero a partir de las 9 de la noche en el polideportivo municipal sea posible seguirla también desde el Centro Cultural Guaires, abriendo el Centro Cultural Guaires para seguir desde la pantalla de cine en directo la gala drag, ampliando de esta manera en 508 personas más que puedan asistir con entrada libre a seguir la gala desde el corazón de la ciudad. Habilitaremos también una pantalla en el exterior del Polideportivo Municipal para seguir la gala en directo y además recordar también que se puede seguir en directo aquí en Radio Galdar, en el Facebook de Cultura Galdar, en televisión a través de Noroeste Televisión y Nortevisión y en internet con galdaraldia.es y por supuesto también con las emisoras de Onda Canaria y Radio Faro del Noroeste. Recordamos que serán 18 drags los que se disputarán el título de reinona del Carnaval de Brasil de Galdar. La gala está dirigida por Gustavo Mendoza, la presenta Roberto Herrera, contará con la actuación estelar de Marilia Monzón, galdense concursante de Operación Triunfo, además de muchas sorpresas. El diseño de los escenarios que albergarán los actos del Carnaval de Brasil, tanto el de la Plaza de Santiago como el del pabellón polideportivo Juan Vega Mateos, han sido idea de José Antonio Vega Reyes, diseñador creativo galdense, quien manifiesta sentir responsabilidad y satisfacción al mismo tiempo con este encargo. Primero que nada es responsabilidad y satisfacción al máximo. Alguien que te galdar sabe lo que significa para galdar y para nosotros las fiestas de aquí y hacer un escenario para tu gente, para tu pueblo, para tu sitio, eso es un regalo. Es un regalo que estás haciendo un trabajo de esa manera y se queda aquí y para los tuyos. Trabajar fuera, hacer cosas fuera, bien, sí, creces, aprendes, pero cuando es en tu sitio, en tu casa, juegas en otra liga. Y eso para mí es una supermedalla que ya tengo aquí hoy y ya se queda para siempre conmigo. Es un regalo y un orgullo decir que estoy haciendo estas cosas por y para galdar, porque aunque no viva aquí ahora mismo, quiero, amo a galdar y venir aquí es un lujo, ver cómo están las cosas, cómo está galdar en este momento, que por todos lados sale y hablan de qué bonito, habla como camino y que tú hagas ese escenario para ese carnaval, pues te quedas como en las nubes. Bien, y para acabar, recordamos a los vecinos y vecinas que hoy jueves de 4 a 8 y media de la tarde la unidad móvil de extracción de sangre se encontrará situada en la antigua cancha de Sardina del Norte. Hasta aquí la crónica de galdar hoy, mañana más. Gracias por la atención prestada, feliz jueves, saludos. El Ayuntamiento de Santa María de Guía invertirá 150.000 euros en el proyecto de rehabilitación y mejora de la Plaza de la Dehesa, una actuación que se realizará a través de una partida procedente del Cabildo Gran Canario y que permitirá mejorar notablemente este importante espacio público y encuentro del barrio. Entre las obras que se ejecutarán se incluye la construcción de un escenario, la instalación de equipamiento deportivo con aparatos de calistenia y la dotación de un área de sombra en torno al parque infantil que haga de este espacio un lugar más confortable para los vecinos. El proyecto que ya se está redactando apuesta por la incorporación de nuevos elementos y equipamientos que permitan nuevos usos y espacios de esparcimiento con el objetivo de generar una imagen urbana moderna y también un mejor aprovechamiento del espacio público por personas de todas las edades. Información Deprimida Mano, Redacción Noroeste En Valleseco, el consistorio habilita una oficina para tramitar las incidencias de telefonía. Conexión con Radio Valleseco, informa desde allí Oscar Sánchez. Hola Oscar, saludos. Un saludo Epi, también a todos los compañeros y compañeras y por supuesto a la amplia audiencia ante esta ventana informativa. Como estás adelantando, el Ayuntamiento de Valleseco habilita una oficina para tramitar las incidencias de telefonía. Este consistorio, ante las quejas de los vecinos y vecinas, debido a los problemas ocasionados por el corte telefónico, habilita una oficina de reclamaciones sobre las incidencias en la planta baja del propio Ayuntamiento de cara a tramitar las quejas de las personas afectadas. Información que en esta sintonía nos adelantaba a primera hora de la mañana el primer intendente de alcalde, José Luis Rodríguez. Sí, bueno, desde hace un tiempo a esta parte, pues nos han llegado reclamaciones de los vecinos al Ayuntamiento haciéndonos ver que tenían carencias en los servicios de telefonía e internet de la compañía Movistar. Evidentemente nosotros no somos responsables de esas líneas porque no es competencia municipal, pero sí que queremos colaborar en que esas incidencias se solventen. Las reclamaciones normalmente, si son individuales, se tienen que hacer desde el número de teléfono, como todo el mundo sabe, para que la compañía le solventen una a una esas incidencias, pero dado el caso de que se están dando multitud de incidencias por las líneas de telefónica ya hemos contactado con la Dirección General de Movistar para que solucione el problema inmediatamente. Ya hace una semana de esto que contactamos, parece ser que se solucionaron una parte de los problemas que existían en la población, pero nos siguen llegando reclamaciones del servicio de telefonía que suministra esta compañía y hemos vuelto a llamar a la compañía Movistar y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que los vecinos se acerquen al Ayuntamiento, pregunten por la persona encargada que se está dedicando a recopilar toda la información de todas las incidencias que tengan respecto a voz y datos en cada una de sus viviendas para hacer una reclamación general por parte del Ayuntamiento y que también firmen la autorización de cada una de las líneas afectadas para que el Ayuntamiento pueda hacer uso de los datos y transferir esa reclamación conjunta y ver cuántas son a la compañía Movistar y que empleen todos los medios necesarios para que cuanto antes se solvente una incidencia que como todo el mundo ya sabe, internet y telefonía es un servicio básico y una población como Valle Seco ya no puede estar una semana en el 15 y menos o en algunos casos como se han dado un mes sin señal de telefonía e internet evidentemente esta situación se tiene que resolver inmediatamente y en ello pondremos nuestro esfuerzo para que desde el Ayuntamiento se le haga llegar la compañía Movistar, todas las incidencias que los vecinos pues tengan la bien en hacernos llegar y esperemos que en breve fecha se solvente. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Valle Seco renueva los canalones y la bajante de la Plaza de Lanzarote a través del área de Parques y Jardines que gestiona el edil Paco Corrodríguez ha comenzado este pasado lunes con la sustitución de los canalones y la bajante de la pérgola de la Plaza del Barrio de Lanzarote una partida cercana a los 3.300 euros. Bueno, arriba de Lanzarote pues a petición de los vecinos porque los canales que habían eran demasiado pequeños se rebosaban y hasta muchas de ellas estaban rotas ya hemos decidido poner unos canalones en los cuales hemos invertido unos 3.300 euros poner canalones que hagan todo el agua del techo que es bastante y que sean unas canalones fuertes que no se rompan tan fáciles. Sí, yo creo que ahora pues con estos canalones y los bajantes que tienen pues yo creo que damos ya con el golpe de que el viento que no las rompa y que haga pues la suficiente agua para mantener toda la caudal de agua que adjunta ese techo porque tenemos que tener en cuenta que el parque pues es bastante grande y cuando llueve, por poco que llueva las canales recogen mucha agua. En este día de hoy, 21 de febrero, se conmemora el Día de las Letras Canarias un homenaje al escritor dinerfeño Agustín Espinosa. Desde el año 2006, la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias instauró el día 21 de febrero el Día de las Letras Canarias. Desde la Consejería de Cultura de este ayuntamiento y desde la Biblioteca Municipal también queremos un año más colaborar con este día y ha organizado una serie de actividades del cual vamos a resumir a todos ustedes a través de esta sintonía. Decir que desde el pasado lunes y durante este mes una muestra de libros tanto del escritor de este año, Agustín Espinosa como también de diferentes actores canarios en especial reseña a actores del término municipal de Valle Seco hablamos de Areceli Cardero, Raquel Suárez, Nieve García, Laura Esteved y Mariola Espinosa. Escuchamos las palabras de la Bibliotecaría Municipal Irene Sarmiento. Pues desde ayer están en exposición los libros de autores canarios con especial relevancia a los de Agustín Espinosa así como los autores, autoras, más bien en este caso de Valle Seco que pues en estos últimos años se han ido proliferando y tendremos pues los de estas autoras y las novedades en autores y autoras canarios. Sí, efectivamente, pues estarán expuestos los libros de Raquel Suárez, de Laura Esteve, de Araceli Cardero y de Mariola Espinosa. El 21 de febrero, como ya se lleva haciendo desde el año 2016, pues se realza la figura de algún escritor o escritora canario y este año pues le toca a Agustín Espinosa. Dentro de este extenso programa, como hemos comentado a lo largo y ancho de estos últimos días, este próximo sábado, día 23 de marzo, conferencia sobre el Valpanera. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Valle Seco la acogida que nos han dado desde ya el año 2014, cuando presentamos aquí el libro Requiem por un naufragio y la acogida que tuvo entre los vecinos del municipio. Dicho esto, pues como bien tú has mencionado, se están haciendo una serie de actos conmemorativos de este naufragio que sucedió el 10 de septiembre del año 1919 y estos actos dieron comienzo el 10 de septiembre pasado con una presentación de toda una serie de actos conmemorativos que se están llevando a cabo y se llevarán desde el 10 de septiembre hasta octubre de este año 2019. Con las palabras de Juan Miguel Sánchez, cautor de este libro, hablamos de Valpanera, Requiem por un naufragio. La conferencia estará a cargo fue de Julio González Padrón sobre dicho naufragio este próximo sábado a partir de las 20 horas en el Museo Etnográfico. Pues con estos apuntes, del cual hemos intentado resumir, nos despedimos por el día de hoy, deseándoles que disfruten de este jueves. Ya se ha borrado el absurdo stop de Firgas, la marca avial estaba colocada delante de una palmera que impedía el paso de cualquier vehículo y la foto se convirtió en viral en las redes sociales y también en las distintas aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. La señal ha sido reemplazada por el Ayuntamiento de Firgas, ya que carece de sentido, según apuntan desde el consistorio de la villa. Concretamente estaba el stop pintado en la confluencia de la calle Párroco Juan Brito García con la avenida Alcalde Marrero de Armas, repetimos, en la villa de Firgas. La carretera del norte de Gran Canaria entre Quintanilla y San Andrés estrena iluminación eficiente y con garantía de protección de las aves. El Cabildo ha instalado 72 puntos de luz con luminarias LED a lo largo de 2 kilómetros. Las columnas están reforzadas con fibra de vidrio, ideal para entornos marinos, ya que resisten mejor la corrosión. El consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Ángel Víctor Torres, resalta que la nueva iluminación dotará de mayor seguridad a la vía, tanto para los peatones como para los conductores. Desde el área de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria hemos instalado 72 puntos de luz, 72 báculos, entre las rotondas de Bañaderos y las rotondas del Pagador. La actuación ha costado 230.000 euros y también hemos mejorado los semáforos de la zona con un coste de 120.000 euros, 350.000 euros que aporta Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Los puntos de luz instalados son LED especiales, con un color ámbar y con bajo consumo, que además preserva la zona que tiene también protección ambiental porque es un lugar en el que anidan pardelas. Y mejoramos con esta actuación la seguridad de nuestras carreteras, ya lo hemos hecho en otros puntos y seguiremos también tanto en el norte como en el interior de la isla. Muy contento también de la colaboración que siempre presta el Ayuntamiento de Arucas para poder tener mejoradas sus infraestructuras y del norte de Gran Canaria en su conjunto. Pueden ver fotografías de estas nuevas luminarias en las redes sociales de Radio Arucas. Por otro lado, el pasado martes en el edificio de usos múltiples de Bañaderos se celebró la segunda reunión en asamblea abierta de colectivos para preparar los actos que se llevarán a cabo el 8 de marzo aquí en la zona norte y con motivo de la convocatoria de la huelga feminista. Asistieron representantes de Aruca, Firga, Galdar y Moya. Ángeles Pérez es presidenta de la Asociación de Mujeres Maresía. En el informativo al día de Radio Arucas ha detallado las acciones que quieren poner en marcha. Asistir a diferentes eventos radiofónicos que nos han invitado varias emisiones de radio a participar en tertulias y después también elaboración de pancartas, elaboración de unos colgadores para visibilizar un poco lo que va a ser la huelga. Bueno, vídeos que se van a hacer también, también son pequeños píldoritas, se le llama, animando a la gente a participar en la huelga y también en la manifestación del 8 de marzo en Gran Canaria. Y después también, te digo, vamos a hacer un taller de elaboración de pancartas, otro taller que vamos a hacernos colgadoras, que se van a colgar por todos los municipios, donde cada mujer puede poner por qué apoya la huelga feminista o por qué va a ser huelga feminista. Y también hemos pensado, bueno, también se van a utilizar los delantales que se hicieron el año pasado, que se pusieron en los balcones y en la ventana de las casas para volver a utilizarlos este año. Hoy se celebra en el Centro Histórico de Arucas, en la calle León y Castillo, la carrera solidaria Metros por Euros, que organiza el Centro de Educación Infantil y Primaria Arucas, con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a un centro educativo de la MIN en Gambia. Nereida Guillén es una de las madres que colaboran con esta iniciativa. Bueno, pues hoy tenemos pensado, para colaborar un poquito con un colegio que está en la MIN, en Gambia, estamos haciendo varias actividades para echarle una mano a estos niños, que no tienen las mismas facilidades que pueden tener los nuestros. Para hoy tenemos preparada una carrera que se llama Metros por Euros, y es todo el que quiera colaborar. Van a estar los alumnos del colegio de nueve a una, habrá una franja pintada en el suelo y todo el que quiera colaborar con un donativo, pues van dejando sus moneditas en esta franja y bueno, todo lo que se recaude irá para los niños de la MIN, que es un pueblito que está en Gambia y es un colegio pues con muy pocos recursos y bueno, entre esta carrera que vamos a hacer hoy, que los invitamos a todos a que vengan, que participen, que los días están preciosos por la mañana y hay que estar por Aruca. Y bueno, qué mejor motivo que colaborando, ¿no? Además, si quieren, en este colegio tenemos hasta el día 30 de marzo, creo que es hasta el 30 o así, un mes más, más o menos, estamos haciendo una recogida de medicamentos, bañadores, material escolar, para los niños de este colegio. Y el caballo que ayer apareció en la playa de las canteras, llegó cabalgando desde Arucas. El propietario del animal tendrá que pagar una multa que puede llegar hasta los 750 euros por una infracción leve del artículo 28.5 del Reglamento Municipal de Costas y Playas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La presencia del animalito trotando por la arena de la Cicer levantó la expectación de la gente que se encontraba en la zona a eso de las 11 de la mañana. Pero el espectáculo duró poco, justo hasta que llegaron los agentes de la policía local que multaron a su dueño porque la presencia de animales está prohibida en toda la playa. La policía local informaba a través de su cuenta de Twitter que la inusitada aparición decía en tono de broma lo siguiente y como no llegó nadando, los agentes no han podido más que entregar una notificación de multa a su propietario tras conseguir salir de su asombro. Apuntaron los responsables de la cuenta de Twitter de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Añadir que fuentes oficiales de la policía indicaron que el propietario llegó con el caballo de tarucas, no sabemos si notó cansado al animal y fue a darle un bañito en las canteras. Apuntan y según la versión policial, el animal se metió por el paseo, bajó por la rampa de acceso que hay en esa zona y luego allí seguía tranquilito, más a gusto que un arbusto, hasta que llegaron los agentes de la policía local. La ordenanza de playas prohíbe la tenencia de cualquier animal, no solo de perros. Los compañeros lo identificaron y lo denunciaron por infringir el reglamento municipal de costas y playas, según informa la policía local. Y esta no es la primera vez que aparece por las canteras un animal no habitual del entorno. El año pasado apareció un cerdo al que paseaba su dueño por el paseo y en el pasado mes de noviembre aparecieron un carnero y una oveja que terminaron pastando en el césped de los jardines del Atlántico. Otras fuentes de la policía local indicaron que el dueño del caballo y el de las ovejas es la misma persona que tiene una granja cerca del rincón. Cambiamos de asunto. Tras 38 años de servicio en Arucas, el cabo de la policía local, Antonio Ojeda, se ha jubilado. En las mañanas de Arucas, de Radio Arucas, hemos repasado su trayectoria profesional y le hemos preguntado por sus vivencias, anécdotas y experiencias vividas durante más de tres décadas. Ojeda recuerda que la ciudad ha sido muy segura y dice que conozco muy bien a Arucas porque patrullé a pie todas sus calles. Me voy con la cabeza bien alta, he sido lo más justo posible, añade. Sí, efectivamente. Arucas, la extensión es la misma, pero sí que es cierto que ha ido creciendo lo que es en población y en calle. O sea, todas las urbanizaciones nuevas y todo lo nuevo que hemos visto. Y bueno, la verdad que para bien, porque Arucas siempre ha sido una ciudad muy segura. A pesar de en aquella época 26 agentes, a día de hoy, que son 39, pero ha crecido muchísimo y en seguridad siempre ha sido una ciudad bastante segura. Complicado en el trabajo este es casi todo, pero efectivamente cuando tienes que dar una mala noticia por un fallecimiento, por accidente de tráfico o por, desgraciadamente, algún suicidio o algo, pues es un poco duro. Muchas veces el familiar ya te lo intuye por la cara que le pone. Te ven, ¿no? Te ven la cara y ya lo intuye. Bien, yo creo que me voy con la cabeza bien alta. Yo creo que he sido lo más justo posible. El pasado viernes, día 15, me hicieron una comida y yo nunca pensé llorar delante de los compañeros, pero sí, no me quedó más remedio que hacer. En las redes sociales de Radio Arucas pueden ver un vídeo con un fragmento de la intervención ayer de Antonio Ojeda en el programa Las Mañanas de Arucas. Y como cada carnaval, los profesionales sanitarios recuerdan la importancia de prevenir situaciones de riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. La médica de familia del Centro de Salud de Arucas, Margarita García, señala que especialmente los más jóvenes son más susceptibles y potenciales dianas de las infecciones de transmisión sexual si tienen prácticas sexuales de riesgo. En el programa Las Mañanas de Arucas ha dicho que el preservativo correctamente utilizado es un método muy fiable para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Teniendo en cuenta que muchas veces las enfermedades de transmisión sexual cuando eres joven empiezan los primeros síntomas y a veces se quedan como latentes, vamos a decir así, y luego empiezan a manifestarse en edades más adultas, pues siguen transmitiendo la enfermedad. Entonces hay que ser muy conscientes de esto, del uso del preservativo en todas las relaciones y sobre todo en las relaciones que son ocasionales, no esporádicos. Los profesionales de la salud también recuerdan que la influencia de cualquier sustancia tóxica, alcohol y drogas aumenta la probabilidad de ponerse en riesgo y no tomar las precauciones necesarias. También se recomienda vigilar en todo momento cualquier tipo de comida o bebida que siempre te ofrezcan la botella, por ejemplo, sin destapar y no aceptar vasos de personas desconocidas o que acabas de conocer. Y esta tarde a las 7 el escritor canario Manuel Almeida acompañado por el aruquense Juan Ferreira Gil van a presentar el libro El manifiesto Eñe, héroe o loco, el arte de vivir soñando. El acto se desarrollará en librería Yaya. Redacción Noroeste Información de primera mano Y nos fijamos ahora en la web infonortedigital.com que está hoy de celebración, de cumpleaños. 16 años han transcurrido ya desde que este medio digital se presentara en sociedad. Con sus días, semanas y meses estos años han sido de compromiso con la labor informativa y también con los lectores de esta comarca. Vamos a saludar a María Josefa Monzón, ella es redactora jefa de Infonorte Digital. Hola María Josefa, saludos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Epi? Un saludo muy cordial. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchísimas gracias! ¿Llevas la Infonorte Digital desde el principio, desde que nació este diario digital? Sí, efectivamente. Formo parte del equipo de Infonorte Digital desde que nacimos un 21 de febrero del 2003 y ya son 16 años que llevamos cubriendo lo que es la información de la comarca norte de Gran Canaria. ¿Qué recuerda de esos primeros pasos, María Josefa, cuando la información empezó a volcarse en Internet, que las nuevas herramientas que nos ofrecía la informática por aquel entonces eran relativamente novedosas, ¿no? Sobre todo en cuanto al uso de páginas web y redes sociales. Sí, efectivamente. Nosotros nacimos después de estudiar y estar trabajando internamente el proyecto durante muchísimo tiempo y al principio íbamos pues con muchísima precaución, nos habíamos marcado objetivos a largo plazo porque nosotros manejábamos muy bien lo que era la información de Galdar, Guía, Yagaete, pero el resto de municipios de la comarca norte pues nos sentíamos muy alejados y entonces nos tratamos nos trazamos el objetivo de empezar pues por estos tres municipios y poquito o poquito ir adentrándonos en el resto de los municipios de la comarca y nos llevamos la gran sorpresa Epi porque te puedo asegurar que desde el arranque de Infonorte Digital pues empezamos a recibir información y empezaron lectores de los distintos municipios de la comarca norte pues a seguirnos y estábamos pues verdaderamente sorprendidos porque todos los objetivos trazados se nos cayeron sobre la marcha porque desde un primer instante pues ya empezamos a abarcar lo que era los diez municipios de la comarca un primer formato con el que salimos con fotos que ahora nos parecen diminuta además teníamos que actualizar el periódico todas las noches a mano no teníamos pues el formato para poder ofrecer vídeos y claro en estos dieciséis años la tecnología de la comunicación ha ido cambiando pues muy rápidamente y con estos cambios pues hemos podido ir también mejorando la oferta que diariamente hacemos a nuestros lectores Infonorte Digital que informa con fotografías con vídeos con texto y también están en muchos de los actos que se desarrollan en cualquiera de los diez municipios que forman parte de la Mancomunidad del Norte Agaete Artenar Aruca Firga Galdar la aldea de San Nicolás Moya Santa María de Guía Teror y Valleseco sí efectivamente como dicen algunos dicen están como la caja del turrón recorriendo la comarca pero la verdad que es muy muy satisfactorio este trabajo y el poder conocer a fondo la realidad de los diez municipios que conforman la Mancomunidad del Norte decías que es un trabajo muy satisfactorio personalmente María Josefa que te aporta el ser redactora jefa de Infonorte Digital pues sobre todo me siento una privilegiada EPI porque puedo hacer lo que me gusta para mí este trabajo es profundamente vacacional y para mí pues ya te digo el poder estar trabajando en lo que me gusta es un enorme privilegio la adrenalina cuando ya tienes montada la portada y a última hora de la noche pues te llega una información que puede ser una bomba informativa y te lanzas y te puedes dar las dos y las tres de la mañana preparando esa información para que los lectores de Infonorte sean los primeros en tenerlo y cuando ya la activas y empiezas a ver como a esa hora de la mañana pues muchos lectores empiezan a seguirte la verdad que es algo que es impagable En esa línea va la siguiente pregunta que te iba a hacer ¿cuál es el trabajo que no vemos el que hay que desarrollar para que salga adelante cada edición de Infonorte Digital? Pues Frenético Sí, estamos parecemos una farmacia de guardia las 24 horas pues hay mucha información que nos llegan de los distintos gabinetes de prensa o de distintos colectivos como pueden hacer asociaciones de vecinos colegios asociaciones culturales etcétera etcétera entonces esa es una información que vamos subiendo porque ya podemos actualizar desde hace ya algún tiempo el periódico según nos va llegando la información y ese es un trabajo constante que hay veces que acabamos de sacar una edición y nos empiezan a entrar noticias y ya cambiamos por completo la portada pero después también tenemos lo que es la información propia el poder ir a actos cubrirlo hacer nosotros las notas de prensa el poder hacer pues sobre todo algo que a mí me apasiona como son los reportajes de carácter humano de carácter social todo eso es una información propia que generamos nosotros y claro pues tienes que ir a hablar con la persona tienes que hacer fotos tienes que hacer vídeos y luego llegar descargar hacer el texto montar cuando hacemos la galería de fotos editar el vídeo así que te digo que es un enorme trabajo pero al tiempo es muy satisfactorio con todo lo que nos cuentas María Josefa en estos 16 años tendrás multitud de anécdotas pues la verdad es que sí o sea esto de que ya estás en algún sitio y te vienen a saludar porque te conoces y tú no tienes ni idea de quién es la persona que te conoce que te está que te está saludando siempre que te dicen oye y la cámara donde la has dejado porque están acostumbrando acostumbrados a verte siempre con la con la cámara colgada en las fiestas de la comarca la verdad que es que nos los pasamos en grande porque nos tratan maravillosamente bien y como te digo bueno no tenemos para contar de salir porque de buenas a primeras uno de los famosos incendios que comenzó recibimos una llamada a las once y media de la noche que había un incendio en montaña alta pues salimos para montaña alta no era montaña alta nos recorrimos todas las medianías pudimos vivirlo en primera persona las enormes bolas de fuego cayendo por laderas de montaña en Valle Seco regresar a casa a las tres de la mañana ponerte a esa hora a trabajar y cuando se levantaron los lectores pues los primeros que habíamos dado la información de ese incendio pues había sido Infonorte Infonorte Digital ¿Qué profesionales forman parte del equipo? Bueno pues ahora mismo en lo que es el peso de Infonorte Digital el peso diario pues tenemos al director Jesús Quesada Medina y luego tenemos también al compañero que se encarga de editar los vídeos y las secciones de reportajes semblanzas que es Nicolás Ramírez que está siempre para lo que nos haga falta y luego pues en deporte tenemos una amplia gama de colaboradores que hacen un trabajo altruista gente que está con nosotros desde el principio como es José Carlos Vega Mario García de la Santa Isidro Gil y luego pues gente que se ha ido sumando también en lo que es en la sección de opiniones tenemos colaboradores desde el principio como Nicolás Guerra el profesor Nicolás Guerra Guillar que además es nuestro corrector porque él se ve toda la edición de Infonorte a primera hora para mandarnos correos con las correcciones lingüísticas que tenemos que hacer y es un enorme privilegio contar con él con Francisco Suárez Moreno el cronista de la aldea que nos hace unos trabajos impresionantes y luego pues también una sección que nos pidieron lectores como es la de micro relatos y que se encargan ellos mismos de mantener y que cada vez pues son muchísimos más los ciudadanos que nos mandan su relato para que los publiquemos Se sienten enormemente satisfechos de la labor desarrollada tal y como dice la editorial de hoy en Infonorte Digital y en esta editorial hay párrafos y párrafos donde hay muchas palabras de agradecimiento hacia todas aquellas personas que hacen posible el trabajo diario de Infonorte Digital La tecnología avanza un montón María Josefa ¿Cómo se presenta el futuro para este periódico digital? ¿Cómo lo ves? Bueno pues nosotros queremos seguir trabajando por la información de la comarca norte y afortunadamente contamos con Pablo Quesada Barriuso nuestro informático él vive en Santiago de Compostela desde hace unos años pero no nos ha no nos ha abandonado él es el que se pega unos curros impresionantes cuando llega el momento de decir bueno tenemos que cambiar el formato tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías que van saliendo pues él se pega unos curros impresionantes si tenemos algún tipo de problema interno enseguida se pone arreglarlo y en este caso pues el encargado de ir conduciéndonos por donde tiene que ir el futuro técnico de Infonorte Digital en este caso es Pablo nosotros seguimos con la misma premisa de siempre pues intentar ser los mayores honestos posibles a la hora de trabajar con la información que se genera María Josefa Monzón redactora jefa de Infonorte Digital muchísimas gracias por atender la llamada del informativo comarcal redacción noroeste que en esto nos parecemos también los dos informamos sobre lo que acontece en la comarca y lo dicho de parte de todo el equipo de este informativo pues muchísimas felicidades y a cumplir muchos años más muchísimas gracias Epi y de hecho yo creo que comenzamos justo justo los dos a trabajar en la misma época todavía recuerdo esas conexiones que hacíamos contigo pues en la época de Radio Galdari como siempre un placer el poder estar con ustedes aquí estamos para lo que les hagan falta y muchísimas gracias pues por ayudarnos a divulgar que hoy en Infonorte Digital estamos de cumpleaños Feliz cumpleaños gracias María Josefa buen día y ya casi finalizamos el informativo pero antes les contamos que las obras de la carretera Gran Canaria 21 entre la rotonda de Ciudad del Campo y Miraflor en Teror continúan a buen ritmo con el ensanchamiento de la antigua vía actualmente seis máquinas excavadoras y de movimiento de tierras trabajan en el tramo de Miraflor Zapatero y por debajo de la zona de Chaparral donde se está ensanchando la vía para conseguir como mínimo siete metros de ancho en todo el trayecto aunque en algunos tramos incluso llegará a los nueve metros y por otro lado Teror perdió ayer a una de sus vecinas más longevas María del Pino Herrera Moreno que el pasado 13 de diciembre cumplió 103 años de edad hasta el final de sus días Doña Pino conservó una salud de hierro una buena memoria y sobre todo una asertividad y convicción que sorprendían a cualquiera el ayuntamiento de Teror transmite a la familia de Doña Pino sus condolencias y comunica que el entierro tendrá lugar hoy jueves en la Villa Mariana Doña Pino nació un 13 de diciembre de 1915 en Teror aunque sus orígenes se remontaban a Cuba según ella misma contaba ya que su padre se casó con su madre nacida en la isla caribeña y se trasladaron luego hasta Gran Canaria estando embarazada de ella junto a otros tres hermanos de los 12 que nacieron del matrimonio y que ya han fallecido todos la pintura fue una de sus debilidades conservando una gran colección de óleos y acuarelas originales en su mayoría de autores terrorenses que adquirió como asidua visitante de exposiciones artísticas desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia y a todas las personas que la llegaron a conocer descanse en paz hoy jueves habrá intervalos nubosos en vertientes situadas al este de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día y que tenderá a disiparse por la tarde en el resto de zonas poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas baja probabilidad de calima en las islas orientales al final del día y en cuanto a las temperaturas las mínimas van a continuar sin cambios en ligero ascenso y las máximas en ligero a moderado ascenso y el viento soplará de componente este flojo girando a sud este flojo a moderado en las islas occidentales durante las horas centrales de este jueves según la previsión de la EMET así finalizamos el informativo comarcal redacción noroeste gracias por estar ahí a disfrutar de este jueves que para eso lo tenemos saludos redacción noroeste es un informativo producido por las radios públicas de valleseco teror arucas moya galda y a gaete descárgate los cada día en ibox y entérate de todo lo que acontece en tu municipio con información de primera mano